bueno qué tal todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube un gusto pues poder tenerlos por acá en este en este vídeo bueno pues aprovechando que estoy aquí vengo a darles una solución con los problemas o uno de los problemas que tiene obs si obs este programa acá que nos sirve para transmitir en vivo aquí yo por ejemplo estoy grabando en este momento este este mismo tutorial cuál es el problema del obs o cuál es uno de los grandes problemas de obs si nos vamos aquí a la pestaña de ajustes pues para que me abra porque ven a ver espérense ya perdón y me voy aquí a salida y me voy a grabando o que yo les dije esta parte de aquí que en el formato de grabación aquí en formato de grabación que se quede en el p4 y nos pone esto ok cuando ustedes terminan de renderizar un vídeo el vídeo digamos que no les abre no les abre porque porque obse pues no se los permite de acuerdo cómo solucionar esto yo estuve investigando el día de hoy por unos foros estoy investigando por ahí pues por unas páginas y me salieron dos hermosos programas que agradezco si el número uno es este programa que se llama quick tan player es un reproductor al momento de abrir este reproductora de aquí vamos a esperar que nos abra un momentito lo que va a hacer este reproductor es que les va a codificar el vídeo malo o sea el vídeo que no puede abrirse aquí o sea que le permite le permita que lo abra de acuerdo por ejemplo aquí lo tengo el único problema de este de este programa es que no puedes guardarlo de acuerdo no puedes guardarlo no puedes no puedes no puedes ya te digo no puedes o sea si le das aquí archivo vamos por ejemplo a abrir archivo y voy a poner el vídeo que acabo de grabar hace unos minutos con con obs a ver voy a ir aquí escritorio y voy a poner esto digamos que este archivo es malo y que no lo puede abrir entonces lo vamos a dar aquí a abrir obviamente aquí ya nos ya nos aparece que el vídeo ya está y qué tal gente bueno no lo voy a reproducir tal pero si yo le doy aquí en archivo y le doy en guardar me aparece la opción pro o sea que tengo que pagar para que me 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 guarde el archivo ese es este es uno de los problemas de este de este de este reproductor pero funciona porque te codifica el vídeo que está malo o sea que no puedes abrir otro es uno que lo tengo utilizando en este momento que se llama a ver déjenme ver si aparece por aquí en mis programas se llama codec bueno es a ver este es el codec no creo que por acá lo tengo a ver déjenme ver bueno es que en sí se llama codec a ver voy a entrar a la configuración para mostrárselos vale vamos a ver hombre juve madre quieto shit man es que se pone loco esto se llama codec o que light algo así aquí está miren es este se llama que galay codec pack este es un programa déjenme lo busco aquí a ver si me salí aquí este es un programa muy bueno que te va a permitir obviamente que convertir lo que es tu tus vídeos a un formato pues agradable entonces por ejemplo te voy a dejar yo aquí los los links de la descripción por ejemplo te voy a dejar este primero bueno vamos aquí este de aquí que sería quick quick time este sería el primero sería este de aquí bien te voy a explicar rápidamente de qué se trata pues estos estos dos programas bien es este de aquí de apple ush denme un segundo déjenme cargo el pc porque ya está un poco bajo y no quiero problemas venga bueno les decía pertenece aquí al soporte este de apple entonces ustedes al momento de descargar esto pues obviamente se los voy a descargar realmente no importa si es para windows si su dispositivo es windows y pues windows no importa entonces lo van a descargar que le van a